Muy agradecida por esta oportunidad que se les brinda a los niños de realizar este paseo del Bicentenario. Conocer un poco más de nuestra provincia, que ellos mismos están estudiando, conocerlo al señor Intendente Germán Alfaro, una persona muy sensible hacia la sociedad y sobre todo a su Amalia, como él dice. Uno de los alumnos de la escuela en turno tarde, segundo grado, tiene un problemita en sus piernas. Hasta el día de hoy era acompañado por su mamá, por su abuela y en la escuela por las maestras, para los sanitarios, por ejemplo. Entonces era una necesidad imperiosa que teníamos, hemos girado una nota y hoy se hace realidad el pedido de una silla de ruedas. Hoy estamos recibiendo, son 80 chicos de sexto grado de la escuela Guillermo Griet. Ellos vienen, hacen un recorrido por la ciudad, hacen una visita, realizan algún tipo de pregunta y bueno, son chicos de la escuela de mi barrio, así que los conozco, los conozco mucho de sus familiares, sus padres, sus abuelos, así que bueno, fue una reunión muy particular y con algunas preguntas que ellos por supuesto ya venían preparadas y que siempre tienen que ver con la realidad. Lo que les genera mejores oportunidades en la vida es siempre el hecho de formarse, de estudiarse y bueno, ellos así van a tener posibilidades. Siempre es difícil, va a sacrificar más esfuerzo para el que menos tiene, pero también las recompensas son grandes. Y bueno, les dije también a ellos que dentro de ellos también podría haber un intendente, un legislador, un concejal, un gobernador que estén dispuestos a trabajar porque bueno, yo también formé parte de esa comunidad y con esfuerzo, con sacrificio, uno consigue los objetivos en la vida.